¿Qué es la vida de los jóvenes? ¿Un mundo mejor? ¿Un mundo integrado? ¿Un mundo en paz? Si eso no es una revolución, ¿a qué llamamos revolución? El hijo de nuestros jóvenes se está muriendo. Y cuando un joven se está muriendo, lo primero que hay que hacer es rescatarlo. Y cuando vos te tirás al agua porque se está ahogando, no le preguntás de qué religión es, ni si fue a misa o dejó de ir. Te tirás al agua y lo buscás rescatar. Y eso es lo que tenemos que hacer. La educación tiene que salir, tiene que salir del encierro, tiene que tirarse al agua para rescatar a otros jóvenes que se están muriendo. Y eso, y eso genera inseguridad. Y eso implica dejar nuestra comodidad, implica dejar lo que aprendimos para aprender cosas nuevas. ¿Cómo se va a ser el mundo más? ¿Cómo se va a ser el mundo más? Hemos fracasado. Y está bueno aceptarlo. Está bueno. Porque, como decía mi familia, que son todos médicos menos yo, si no reconocemos primero nuestra enfermedad, es imposible pensar la cura. Yo quisiera que antes que termine, antes de diciembre, mi sueño, y lo que le quiero comentar al Papa Francisco, es juntar a los chicos de diferentes escuelas. Yo creo que los jóvenes de México tienen muchísimo para hablar, muchísimo para decirnos, muchísimo para enseñar. El Papa Francisco me ha contado ya la excelente disposición del gobierno que mismo vivió en esta materia y por eso yo tengo mucho interés ahora en encontrarme con ellos para charlar. Por eso la agenda, gran parte de la agenda va a ser encontrarme no solamente con el secretario de Educación, sino también con el resto del gabinete y poder hablar con el presidente para justamente manifestarle nuestra total disponibilidad y disposición para ayudar en esto, simplemente aportando un edito de arena. Nos hemos reunido con diferentes empresarios que han mostrado absoluta disponibilidad. En cada visita, en cada lugar que vamos, plantamos un olivo, pero México es muy grande, por lo tanto no va a ser un olivo, van a ser siete olivos.